En Sinaloa se tiene el registro de 70 casos de dengue no grave y 11 de influenza, a decir del director de Prevención y Promoción a la Salud en el Estado, Cristianaldo Muñoz. Estas son las cifras más bajas registradas en años y se lo atribuye al trabajo realizado con anticipación en colonias de lentidad. Sinaloa actualmente se encuentra en una de las cifras más bajas de dengue desde hace aproximadamente dos o tres años. Actualmente tenemos 70 casos confirmados de dengue no grave. Por otro lado, la influenza, en una de las cifras más bajas históricamente, tenemos 11 casos de influenza sin muertes por influenza y estamos trabajando para que esto siga. Adelantó que actualmente en Sinaloa no se tiene registro de casos de zika ni de chingunguya y que muy pronto será anunciada la campaña de vacunación contra la influenza, que va dirigida principalmente a los adultos mayores y niños y niñas menores de 5 años. Es importante que cuando inicie la temporada de vacunas de influenza que el secretario de Salud del doctor Lefren en Sina se anunciará, acudas a vacunarte. Si tienen hijos menores de 5 años, hay que llevarlos a vacunar a su centro de salud o su unidad de salud más cercana. Si tienes más de 60 años, hay que vacunarse. O bien, si tienes una enfermedad crónico-degenerativa, que así lo meriten. Esto es importante porque la influenza también es un virus complicado y fuerte, pero tiene una vacuna que lo combate y hay medicamentos para poderlo contrarrestar. Lanza un atento llamado a no bajar la guardia y seguir las recomendaciones del sector salud para evitar la propagación de las enfermedades. Con imágenes y edición de Gustavo García, informa para las noticias TVP, Omar Liz Arraga.